Bueno amigos, yo seguí detallando mi personaje Vamos a continuar Nuestro proceso Es solo Para terminar Y vamos a sacar nuestra geometría Del IPRNAPS Pero primero tengo que Arreglar cierta Cuestión Acá En la escala Y Este es el problema Vamos a hablar un poco hacia acá Ahí está un poco Hacia acá Listo Ahora si Puedo moverlo Sacamos este polígono De nuestro IPRNAPS Ahora yo Trabajé más este lado Este ya no Así que voy a crear un Q Lo edito Hago que Que sea más grande Que sea más grande Que estos puntos A ver que no está acá Y estos Que en X Estén en 0 Aplico 0 Me voy a mi vista De perfil Aranda 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 Esto lo vamos a Renombrar Sección Sección Me voy a Crear una herramienta Una booleana Y vamos a Llevar estos dos Acá Que es el Q O es primero Perdón Así que Será A Sin B Damos Lo volvemos editable Y regresamos Nuestro Q Al HyperNodes Ahora Voy a crear una herramienta De simetría Y Voy a arrastrar Mi nuevo polígono A la simetría Y la simetría A la HyperNodes Ahora ya tenemos Nuestro personaje Simétrico Voy a editar Estos puntos De acá Es el otro lado Perdón Es el linceta Y bueno Ya tenemos Nuestro personaje Creado Al menos En mi manera Yo Edito Vuelvo a editar La simetría Y me gusta La simetría Luego Selecciono El loop Que recién Acaba de crear Y le doy Disolver Optimizo Y ya tengo Mi geometría Preparada ya Para Enfuser los pies Y las manos Bueno Adiós Adiós